Muy buenas noches a todos. En nombre del Santuario de Fátima damos la bienvenida a los distintos grupos que participan en esta celebración de la Parroquia de San Rosendo, de Celanova Orense, de España, del Colegio Entre Olivos, de Sevilla, España, y los demás grupos que participan de peregrinos en lengua española y todos los peregrinos asistentes. Sean todos bienvenidos, nos disponemos para celebrar la Eucaristía. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y la Eucaristía, nos llama a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, haz que te presentemos una voluntad solícita y estable y sirvamos a tu grandeza con sincero corazón. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que viviera contigo la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, hablo al modo humano, adaptándome a vuestra debilidad natural. Lo mismo que antes ofrecisteis vuestros miembros a la impureza y a la maldad, como esclavos suyos para que obrasen la maldad. Ofreced ahora a vuestros miembros a la justicia, como esclavos suyos para vuestra satisfacción. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres. En lo que te da la justicia y que fruto obtenéis entonces. Cosas de las que ahora os avergonzáis, porque conducen a la muerte. Ahora, en cambio, liberados del pecado y esos esclavos de Dios, dais fruto por la santidad que conduce a la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mientras que el don de Dios es la vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro, palabra de Dios. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Que no siguen el consejo de los impios, ni entra por la seda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los tínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita de día y de noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol, plantado al borde de la sequía, da fruta en su nación, y no se marchita sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así, los impios no así, serán paja de arrebata del viento, porque el Señor protege el cambio de los justos, porque el cambio de los impios acaba mal. Aleluya, aleluya, aleluya. Por él lo perdí todo, y todo lo considero basura, con tal de ganar a Cristo y ser hallado en él. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. A sus discípulos, he venido a prender fuego a la tierra y cuánto deseo que ya esté ardiendo. Con un bautismo tengo que ser bautizado y qué angustia sufro hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No, sino división. Desde ahora estarán divididos cinco en una casa, tres contra dos y dos contra tres. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. En esta tarde noche hemos llegado aquí a los pies de Nuestra Señora. Y lo hemos hecho seguramente de múltiples formas, cada uno con su historia, cada uno con sus circunstancias, unos invitados, otros con deseo, otros incluso por casualidad. Pero la conclusión y la realidad es que estamos aquí. El motivo es lo de menos. Es fundamental vivir el momento y pedirle a Nuestra Madre del Cielo, Nuestra Señora del Rosario, que sea capaz de ayudarnos en nuestras necesidades y que nuestra oración no solo sea de petición, sino de acción de gracias. Muchas veces nos podemos quedar solo en pedir una y otra vez y no somos capaces de dar las gracias por lo que tenemos. A los pies de Nuestra Señora, seamos capaces de ver lo que tenemos, de dar gracias de lo bueno y de lo mucho que tenemos, o de lo poco, aunque sea mucho lo que vengamos a pedir. Quizás la lectura de este Evangelio que acabamos de escuchar nos puede llamar la atención escuchar a un Jesús que condena o incluso enfadado, pero no deja de ser una u otra forma de que el Señor condena el pecado, de que el Señor condena la división y que nos llama a hacer un examen de nuestra vida y de saber qué es lo que tenemos que dejar de lado, qué es lo que nos arrastra a alejarnos del Señor. Aunque eso lleve a que no seamos comprendidos, a que como cristianos una y otra vez podamos ser perseguidos, de que seamos incluso incomprendidos. ¿Cuántas veces somos incomprendidos por nuestra fe? ¿Cuántas veces no somos capaces de dar testimonio de nuestra fe como cristianos en nuestra vida diaria? ¿Cuántas veces incluso negamos a Cristo solo por querer quedar bien en nuestro ambiente? Pues a los pies de la Virgen, digámosle al Señor y renovemos ese compromiso con Cristo. A pesar de las dificultades, a pesar de los inconvenientes, a pesar de las dificultades de seguir a Cristo en nuestra vida, seamos capaces una y otra vez de no abandonar nunca al Señor. Pidámosle a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Señora de Fátima, que seamos capaces de unirnos cada día más a Cristo por su intercesión. Y presentemos nuestras súplicas al Señor. Por intercesión de la Virgen de Fátima. Oremos insistentemente a Dios por la Iglesia Universal y por nuestra comunidad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz del mundo y por la prosperidad de nuestra ciudad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, los pobres y todos los que padecen. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por el buen tiempo y la abundancia de las cosechas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que participamos en esta Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra. Escucha las oraciones de tu Iglesia y concedenos por tu bondad lo que pedimos con fe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él sea para nosotros bebida de salvación. Bendito sea, por siempre, Señor. Oras, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu mano ese sacrificio para la valencia y guarida de su nombre, para nuestro bien y de todas las cosas de la iglesia. Concédenos, Señor, estará al servicio de tus dones con un corazón libre, para que, con la purificación de tu gracia, nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él, que es tu verbo, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nació de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y con todos los santos, proclamamos tu gloria diciendo a una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno de esta en el cielo y la tierra de tu gloria, os sanan en el cielo. Bendito es el que viene, en nombre del Señor, os sanan en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregada su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de todos nosotros. Y así como María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforma tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vivís y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Gracias. Gracias. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Gracias.